Este es el Sony Ericsson Mini Pro. La caja contiene el manual de usuario, protector de pantalla, auriculares, cable USB y cargador. Con un diseño compacto y atractivo, el Sony Ericsson Mini Pro es un smartphone con sistema operativo Android 2.3 Gingerbread que junto con su procesador Snapdragon a 1 GHz y conectividad 3G, HSDPA hasta 7,2 MB, Wi-Fi BGN y DLNA te permitirá disfrutar de una experiencia de navegación única. Cuenta también con Bluetooth 2.1 y GPS. La pantalla capacitiva LCD de 3 pulgadas cuenta con tecnología Sony Mobile Bravia que mejora el contraste y la nitidez de imágenes y vídeos. Además, cuenta con teclado QWERTY completo para facilitar la introducción de texto. Captura fotos de alta calidad y graba vídeos en HD a 720 con la cámara de 5 megapíxeles Flash LED que incorpora. La aplicación Timescape integra el historial de llamadas, mensajes y redes sociales como Facebook, simplificando el manejo de sus funciones más comunes en la pantalla. Con la aplicación Vodafone Music podrás disfrutar de todas las canciones de tus artistas favoritos. Además, desde el Android Market podrás descargar las apps exclusivas de Vodafone como el app Mi Vodafone. También incorpora el antivirus de McAfee para estar totalmente protegido y poder eliminar el contenido de tu teléfono en caso de robo o pérdida. ¿A qué esperas para probarlo? ¿Eres Vodafone?